Tabasco requiere de la integridad y honestidad de sus mujeres, Java. Macustana, Tabasco, a 17 de agosto de 2017. Tabasco requiere de políticas públicas transaccionales que impulsen un crecimiento económico sostenido, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, José Antonio de la Vega-Smithia, al asentar que en la construcción de esa ambiciosa agenda de largo alcance será fundamental la participación femenina. El diputado afirmó que en virtud de que las mujeres han dado muestras fehacientes de su vocación de servicio, integridad y honestidad, es necesario contar con ellas en puestos clave de las administraciones, ya que nuestra entidad requiere hoy más que nunca de gente honrada y trabajadora, y con trayectorias limpias. Durante un multitudinario encuentro con amas de casa celebrado en la Villa Benito Juárez, Macustana, José Antonio de la Vega-Smithia asentó que la buena reputación que se han creado las féminas con su buen actuar, será vital para que los partidos políticos rescaten la credibilidad ante la sociedad. Necesitamos más mujeres como diputadas, pues hay temas que tienen que ver con el desarrollo familiar, igualdad de oportunidades o maltrato, por lo que nadie más que ellas que han vivido en carne propia esas situaciones pueden configurar mejores leyes en esas materias y actualizar la legislación al respecto, sostuvo. De esa manera, José Antonio de la Vega enfatizó que la presencia de las mujeres es de suma importancia en la participación política, por lo que no se concibe que se queden fuera de los procesos electorales, ya que de cara al 2018 ellas serán mayoría en las candidaturas. En ese sentido, el presidente de la Jucopo resultó que por esa razón desde hace un tiempo a la fecha el PRD se encuentra en un proceso de sumar a sus filas a mujeres preparadas, honradas y con trayectorias limpias, a fin de oxigenarlo y darle un nuevo rostro. Asimismo, afirmó que de ganar, el primer desafío de ellas será combatir las desigualdades sociales, pero también pugnar por mejores servicios de salud y educación, así como disminuir el desempleo y la inseguridad que se han diseminado por todas las regiones del Estado, como un reflejo de lo que sucede en todo el país. En ese sentido, afirmó que muchas de las necesidades de las comunidades tienen su origen en el desfalco y saqueo que se dio en el sexenio de Andrés Granier, a cuyos funcionarios se les siguen descubriendo millonales fortunas provenientes del erario de Tabasco, mismo que debió utilizarse para mejorar los servicios públicos.